Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Lady y si eres nuevo o nueva aquí te invito que seas parte de mi bella familia lo único que tienes que hacer es darle click al botón rojo que dice abajo suscribirse bueno, el día de hoy les traigo una receta de cómo es que yo preparo el pavo o turkey como se dice aquí en Estados Unidos esta es una receta súper fácil que hice yo ya el año pasado y me encantó la verdad y ahora se las quiero compartir a ustedes si no saben cómo preparar su pavo de este año ya sea para los que están aquí y van a celebrar Thanksgiving o para las fiestas de Navidad bueno, vamos a comenzar yo voy a estar utilizando este pavo de la marca Butterball este lo conseguí yo en la tienda de Walmart y es de 15 libras estos van a ser mis ingredientes voy a estar utilizando orégano, pimienta negra, paprika, romero y ajo en polvo todas las cantidades se las voy a estar dejando en la cajita de exclusión lo que voy a estar haciendo es revolver todas mis especies lo primero que voy a hacer es ya que tenga mi pavo limpio voy a estar poniéndole un poco de aceite a todo el pavo y después voy a estar poniéndole todas mis especies al pavo así como se ve aquí marinado, así es como tiene que estar después voy a precalentar mi horno a 325 Fahrenheit y el segundo paso es voy a estar cubriendo la pechuga del pavo con papel aluminio esto sirve para que la pechuga no se quede seca después de este paso voy a estarlo metiendo al horno por dos horas miren, así ya aquí pasaron ya dos horas le voy a estar retirando mi papel aluminio y así es como está el pavo y ahora voy a estar poniendo el horno a 400 grados Fahrenheit y lo voy a estar dejando que se cocine por una hora o dependiendo la temperatura tienen que estar checando la temperatura yo le chequeé en la pechuga y en el muslo y esta es la temperatura que ya me dio la temperatura de la pechuga tiene que estar en 165 y del muslo tiene que estar en 170-175 Fahrenheit esto quiere decir que ya mi pavo está listo para comer espero les haya gustado y no se te olvide suscribirte y dejar tu like si te gustó y tu comentario nos vemos en un siguiente video, bye